Hola muchachos, sean todos bienvenidos a un nuevo video más para el canal, mi nombre es Ariel Navarro y el día de hoy me encuentro acá en Playa Ancha por el partido de Wanderers contra Valdivia, el partido que hay que ganar sí o sí, me acompaña como siempre Alonso. Vamos Wander, que hoy día la ganamos. Hoy día la consigna de ganar, nada más, solamente sirve eso y ganar por una buena diferencia de goles, así que vamos un poco tarde, quedan 15 minutos para que empiece el encuentro, mal horario, mal horario día de semana a las 6 de la tarde, imposible para toda la gente que trabaja, estudia, tiene responsabilidad, pero aquí estamos presentes, así que nos vemos ya en el estadio. Ya muchachos acabamos de entrar acá el día Figueroa de Wanderers, el Alonso, y acá Jonathan, y acá también están los chicos acá abajo, ya chicos ahora cuando vienen Santiago Wanderers a la cancha podemos ver el ingreso de Gabriel Rojas por el suspendido Rafael Piotti, y nada, esperemos que sea una buena actuación de Santiago Wanderers el día de hoy, y quien pueda seguir esta primera llave con un buen triunfo, con altos goles a favor. ¡Vamos Wander Loco! ¡Vamos Wander! Bueno ya está pronto comenzar el encuentro, Wander quien ataca de sur a norte en el primer tiempo. Acá hay un pájaro que está molestando en la cancha. Sí, vamos Wander los Wenler branded conmigo... le da miedo, miren les da miedo. Le da miedo! ¡Ah! ¡Hay un chiquillo! ¡Lombre, vamos Wander! Comenció, comenzó, comenzó, comenzó. Comenció a grabar la pelotita MetroGU geralment. ¡Denos, denos, denos! ¡Buenas, bueno! ¡Buenas! 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 ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Ay, weón! ¡No te lo puedo creer, weón! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas! ¡Buenas, buenas! Toda la gente reclama por el remate de Luis Larga Valenzuela que pegaba en el travesaño, dio el pute adentro y el árbitro siguió la jugada. ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Eso es! Nueva Valenzuela, Valenzuela por dos. Juan Soto que es pasada por esta banda. Tiene al centro, Pilario Valenzuela. Se le va un poquito ancha. ¡Ao Larry! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Oh! ¡Conche su madre, weón! ¡Qué madre, qué madre! ¿Qué quieres? Reiner Castro que hacía dos, tres enganches, se pasaba al jugador. Tiene al centro y... No sé qué pasó ahí. Fue tan rápido la jugada. Era el primero, weón. ¡Mano! 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 ¡Es buen hombre! ¡Dale! ¡Eh! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Eso es! ¡No le vienen culiados, weón! ¡Dos jugadas en 20 segundos, weón! ¡Va a tocar! ¡No, weón! ¡No, weón! ¡No, weón! ¡No, weón! ¡Oh, los árbitros culiados! ¡Malo, weón! Tarjeta María para Marco Medel. Quien se pierde el próximo encuentro, la vuelta en el sur. ¡Me ... ¡Just ус! ¡Qué golazo, loco! ¡Que golazo, no, beón! ¡No, me duele! ¡Pero que golazo, weón! ¡Imagrida, weón! ¡Vaya hería, weón! ¡Tremendo, güey! El número 23 es Luis Garibales. ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Sacan un grito por el Wender! ¡Uno, dos, tres! ¡Acesión los bandidos con el sol! ¡Escan, escan, escan, escan! ¡Feste a vos, Wender, de Valparaíso! ¡Wender, Wender! ¡Nada, nada! ¡Pero por la chica, güeyón! ¿Quién lo bajó? Si lo bajó López, serían dos penales en dos partidos, güeyón. ¡López, güey! ¡López, güey! ¡Cómo, güey! ¡Cuán chismaje! Ya, cuando hay penal para el equipo de Valdivia, esperemos que se le vaya. ¡A7 Grande, Diana! Como en 2014 con O'Higgins. ¡Uy, güeyón! Cuando bien arrozaba el balón pensábamos que la atajaba. Igual se coló el balón. Luego, cuando finaliza acá el encuentro de Elías Figueroa-Brande, empatan uno a uno Wender con Valdivia. Bueno, vamos a aprovechar el entretiempo para mandarles saludos a Eduardo Reyes, Ángel Toledo, Ariel Benítez y Gabriel LBC. Suscriptores del canal. Gracias, amigos, por seguirme. Rectificado el cambio. Entra Manuel Villalob por Gabriel Rojas. Ojalá que me tape la boca el Villalobón y que haga ocho goles hoy día en segundo tiempo. Con muletas. Con muletas. Está para empezar el encuentro acá el segundo tiempo. ¡Vamos, vamos, vamos, Wender, vamos! Acá empieza el segundo tiempo ya. El empate uno a uno que no nos sirve acá en la ida. Así que esperar que Wender se llegue este partido por lo menos. Bueno, y cuando vemos al jugador de Valdivia haciendo tiempo acá. No, pero estos buenos van a empezar a ganar tiempo, tirándose al suelo. Les conviene el empate porque saben que en el sur el fin de semana va a llover, pudo. Cásteo. ¿Puede llega? ¡Esperen, púr. ¡Puede! 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 Pucuta, esa güeja fue más penal que los otros, pú, weón. ¡Cástea güeja fue más penal que los otros, pú, weón! ¡Puede! ¡¿Manché, ese humad? ¡Esta güeja fue más penal que los otros! ¡Puede, claro, weón! Que los juegan, como los pasen la estrada en el fútbol. Bueno, público controlado, 10.160 espectadores. Que para ser día miércoles, a las 6 de la tarde, es bastante bueno. Está todo el día atrás, güey. Ni siquiera un gol para la salida, nada. Están retorniendo. Están colgados al arco los güey. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, ni la concha, tu madre no cobrai ni una hueá, güey! El jugador de Valdivia tocó claramente el balón con la mano. Y ni el guardalíne ni el árbitro de Bovrón. ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien! 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 ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos, güey! ¡Volveremos! ¡Volveremos otra vez! ¡Volveremos a ser grandes! ¡Grandes como! Cuando mirá la encuentro acá en el día de Figueroa Grande que 1.160 personas generó un avivado en la que costa uno el vegano sobre Valdivia que el vegano se lleva la primera llave de ida a esperar el domingo a la vuelta. ¡Un abrazo! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! ¡Oh, un triunfo casi agónico! ¡Volveremos a ser grande! ¡Grande, Wander! ¡Grande, Wander! ¡Grande, grande! ¡Lo ganamos a los Wander! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Ya, chicos, y acá como cerramos el video del día de hoy celebrando el triunfo de Wander en la ida de la liguilla contra Valdivia comiéndonos un poquito de McDonald's y chanchándolo con Alonso ¿Cómo viste el partido, Perro? Bien, bueno, en el primer tiempo Wander siempre buscó ganar y esa era la idea, buscar el gol se consiguió a última hora de esa aplicación en la defensa nuevamente López realizó una falta en el área que resultó en un penal pero, bueno, la primera sensación en el primer tiempo fue de que Wander quería ganar el partido pero el segundo salió dormido salió sin ganas de querer querer dejar, abrochar la llave en play ancho, entonces eso fue súper complicado lo bueno es que Chaito Ramírez vio a la gente que estaba abajo hizo los cambios que correspondían pero de todas maneras fue complicado lo bueno es que a última hora salió el gol y lo interesante es que ganamos y que ahora hay que hay que ir a matar o morir en Valdivia pero en general tiempo se nota que el equipo independiente que los bajones que hay dentro del partido se sacan adelante y eso es súper fuerte yo escuta mi feliz con el triunfo ¿cachai? costó Valdivia bien cerrado en el fondo hizo harto tiempo también Valdivia pero bueno esperar que este triunfo nos sirva y nos alcance para ir al sur y ganar porque creo que el fin de semana van a haber lluvia y todo el tema así que esperamos que no sea el mismo partido que fue en el campeonato así que Napo con todo Wander esperamos que pasemos y Napo suscríbanse al canal comenten, compartan y nos vemos el domingo en el partido de Valdivia contra Wander la vuelta de la llave de Valdivia ahora a celebrar chau